En este vídeo vamos a ver el funcionamiento básico de un generador de funciones. En primer lugar vamos a ver las partes de las que se compone nuestro generador de funciones. Una pantalla con toda la información. En la parte inferior vamos a encontrar las teclas de operación de menú, que se explicará posteriormente para qué sirven. En la parte derecha las teclas de función de menú. En la parte superior tenemos la tecla de menú y en la parte inferior la tecla de utilidades. Un teclado numérico para introducir los valores de las diferentes parámetros, un pulsador potenciómetro multipropósito y dos flechas, una izquierda-derecha para desplazamiento. Dos canales de salida con su botón de selección y el BNC correspondiente y un canal de salida de sincronismo. Para ver el funcionamiento del generador de funciones vamos a hacer un pequeño ejemplo de generar una señal sinusoidal. Primero seleccionaremos el canal de salida. Posteriormente, en el botón menú, seleccionaremos forma de onda. Al pulsar la forma de onda, en la parte derecha aparecerá el tipo y los parámetros. En tipo veremos los tipos de señales de los que disponemos. Hay dos pantallas. En la primera pantalla tenemos varias señales. En la segunda, la señal continua. Nosotros seleccionaremos la forma de onda sinusoidal que es la señal que queremos generar. El paso siguiente será introducir los parámetros. Pulsamos el botón parámetros y podremos elegir entre frecuencia o periodo, amplitud, offset y fase. Empezamos por introducir el valor de la frecuencia. Para ello, seleccionamos frecuencia y en el teclado numérico ponemos el valor. Automáticamente, en el teclado inferior aparecerán las unidades. Posteriormente, pulsaremos amplitud, haremos exactamente lo mismo, introducimos el valor y automáticamente en el teclado inferior aparecerán las unidades que queremos seleccionar. Lo mismo haremos para el offset y para la fase. Además de introducir los valores con el teclado numérico, podemos utilizar el potenciómetro pulsador para modificar los valores. En primer lugar, pulsaremos el parámetro, por ejemplo la frecuencia, y vemos que pulsando sobre la rueda modificamos hacia arriba o hacia abajo el valor seleccionado. Con las flechas izquierda o derecha podremos desplazarnos a lo largo de la cantidad. Otro aspecto importante del canal 1 y canal 2 es que la impedancia de carga esté en alta impedancia. Si no es así, pulsando el botón utilidades, carga, seleccionaremos esta alta impedancia tanto en el canal 1 como en el canal 2. Por último, recordar que para que se genere señal, el canal 1 o el canal 2 deben estar seleccionados. Gracias. Gracias.